¡Sí, nos estamos divirtiendo! ¡Sí, qué bien! ¡Es una fiesta divertida! ¡Todo se vale! ¡Es muy divertida! Héctor, no lo anotaste en mi invitación. ¿Le hiciste una invitación especial a Blas? ¡Basta, basta, basta, basta! ¡Me tienen harta! Muy bien. Amigos, juguemos Bogle, ¿eh? No es normal en un grupo tan numeroso, pero es Navidad, así que... ¡Cantemos villancicos! ¡Por Dios, no insistas! ¡Deja de molestarme! Blas, soy Lenor y no te amo. No, Héctor. Yo soy Lenor. Te abandoné para siempre porque eres un perezoso y un don nadie. Lenor. Peleamos en voz alta para que todos los vecinos se enteren. Discutimos durante el día. Peleamos durante la noche. Ay, Lenor, por favor, espera. Podemos solucionarlo. Soy buen esposo. Blas, si quisiera que las cosas se solucionaran, te habría llamado. He dejado de amarte, ¿entiendes? ¡Se acabó! ¡Ya no te amo! Así que eso es todo. Por esa razón me abandonaste. Así de sencillo. Pues ni siquiera tuviste la cortesía de enviarme una carta. Pues te diré algo. Creo que es injusto y te diré algo más. Yo valgo al menos una carta. Quiero que lo entiendas bien. Hay muchas mujeres que estarán de acuerdo conmigo. ¿Y sabes por qué? ¡Adelante! ¡Lárgate! ¡Largo! ¡No! ¡Tú no mereces a Blasfontein de la Tour! ¡Dávalos! Muy bien, si eso es lo que tú quieres. He tocado fondo, ¿verdad, Héctor? Creo que sí. Desde ahora, todo será hacia arriba. Sí, el viento está en tu espalda, amigo. ¡Feliz Navidad! ¡Ay!